Música Durante estas vacaciones de invierno, la Corporación Municipal de Salud y Educación dictó una capacitación en primeros auxilios a conductores y auxiliares de los transportes escolares que prestan servicio a la corporación en el traslado a estudiantes de establecimientos municipales. Esto con la finalidad de otorgarles las herramientas técnicas y necesarias para que puedan socorrer a los alumnos en caso que alguno de ellos sufra algún tipo de accidente en el trayecto. La importancia de este acuso es básicamente que ellos puedan reconocer las lesiones, saber más o menos cuánto tiempo pueden tener con respecto a la lesión que se pueda presentar ya que ellos están constantemente en riesgo, independiente de la forma que ellos puedan manejar y siempre van a estar expuestos a algún riesgo en este caso de tener algún accidente. La idea es que ellos puedan saber qué hacer, saber cuánto tiempo tienen y más que nada tener alguna maniobra en este caso que va a ser reanimación cardiopulmonar y algunas complicaciones respiratorias que podemos enfrentarnos como los atracantamientos y este tipo de cosas. Bueno, una de las cosas importantes que salió del curso, ¿cierto? Vamos a hacer algunas, de limitar algunas responsabilidades que tenemos dentro del BUP, vamos a evitar algunas conductas de los niños, ¿cierto? Vamos a también ver la posibilidad de evitar que los niños puedan comer en el traslado, para evitar algún tipo de atracantamiento, ¿cierto? O caída, ¿cierto? Algún tipo de descuido. Vamos a ver un tema de protección también para las ventanas, para que la gente no puedan, los alumnos puedan sacar los brazos de los buses. Y yo creo que vamos a colocar también un tema de auxiliares, ya sea en los buses básicas, pero básicas, ¿cierto? Y vamos a adicionar la posibilidad en los transportes de niños de media también. La capacitación en primeros auxilios fue dictada por la Asociación Chilena de Seguridad y tuvo una duración de 16 horas, abordando temáticas de asfixia por atracantamiento, cortes, caídas, hemorragias y desmayos, entre otros temas. Te orienta en alguna urgencia que puedas tener en el momento del trayecto del transporte, porque ahí transportamos niños y es muy importante que ellos lleguen siempre bien al lugar donde, a su destino. Aquí es una seguridad para las personas, para los padres que mandan a los niños, chicos sobre todo en el colegio. Es una seguridad porque se sabe que cada chofer es responsable de la máquina, de bajarlo, de subirlo. Entonces, es bonito este curso. Con eso estamos demostrando a la comunidad de Wynn de que el servicio del transporte escolar de la corporación es un servicio personalizado y profesional, porque en estos momentos creo que somos los únicos acá en la comuna que estamos con estos cursos. Fueron un total de 20 personas, entre conductores y auxiliares del transporte escolar, quienes accedieron a la capacitación de primeros auxilios ofrecida por la Corporación Municipal de Salud y Educación de Wynn.